Ese es el conductor del furgón que a primeras horas del día chocó contra ese restaurante. Freddy Pacheco asegura que el vehículo tuvo una falla mecánica. Pues al llegar al pare, ahí pare y el carro se me trató de devolver y le metí a lo que ya lo arranqué, se me partió un eje. El carro se me devolvió. Bien, gracias a Dios, pues venía bien. Ahí el problema es el repecho y como ha cargado, lleva toda la maleta porque hasta ahora estoy empezando a descargar acá. Entonces ya por más que sea el peso uno lo va a tener, él siempre trata de correr. Si a lo que yo lo arranqué, se me rompió el eje. Agregó que su pericia a la hora de maniobrar el vehículo evitó una tragedia. Había una buseta atrás mío, pues le saqué el kit a la buseta porque yo dije, ahí acabo con ese señor. Me tocó metérselo al, se lo zampea allá al corredor. El furgón venía de la ciudad de Bogotá y en el momento del accidente estaba cargado con electrodomésticos. Gracias.